Inició la semana del fútbol en Cancún, Quintana Roo, con la presentación del nuevo logo de la Liga MX que cumple cinco años. A continuación, todos los detalles. El draft está a punto de iniciar y para Alejandro Iraragorri es una fiesta que nunca debe terminar, ya que menciona incluso la Liga Española lo quiere copiar y adelanta la transferencia de Mauricio Cuero a Xolos, siendo la primera confirmada. Yo creo que esta es una semana muy enriquecedora. He platicado con algunos de los exponentes que vienen de España, está aquí ahora quien fue más de diez años el director de planeación estratégica del Real Madrid y él lo que piensa es que la Liga Española debiera ir hacia un modelo como este, a una semana del fútbol en España. Y nosotros lejos de verlo así, estamos pretendiendo desactivarla. Yo creo que al revés, para mí esta semana es una semana que nos genera mucho valor. Hemos cerrado con Tijuana el tema del préstamo de cuero, que va a ir por allá y eventualmente buscaremos jugadores que puedan reforzar las zonas que dejarán los que están transferibles. León con la presencia de su vicepresidente Rodrigo Fernández no niega la posibilidad de que se dé la llegada de Matías Britos a su conjunto y quien quiera llevarse Elías Fernández como Cruz Azul o Chivas deberán hacer una buena oferta. Sí, siempre, siempre, o sea, no estamos cerrados, pero la intención es que Elías Fernández se quede en la institución. Podría ser un medio de contención y quizá un volante mixto que pudiera buscar el equipo. Tanto arriba que obviamente ya habíamos hablado, el caso de Cano, que no va a estar con nosotros, buscaremos cubrir ese espacio. La comitiva de la América llegó comandada por Santiago Baños y Miguel Herrera sin querer dar palabras, pero prometiendo sorpresas. Desde Cancún, Quintana Roo, Carlos Córdoba, enviado especial, score final.